Hola Hola, ¿qué tal? Voy a ir de nuevo, ¿eh? Vaya, voy a ir de nuevo, ¿viste? Mi amor, déjame terminar de grabar Está echando, Candela Ay, Dios mío No nadie lo ha visto, video nuevo Este niño me va a quitar el canal Mira, dale a la mira a la cosita Dale, mi amor, que hay que comer Y aunque el pollo, que se va Llegó pollo Esto va a estar en Candela Hola, mis amesitas, bienvenidos a un video más Para los que no me conocen, yo soy Kariru Y este es mi canal de YouTube Y como ustedes son mis bebecitos consentidos de este canal Y les estuve pidiendo que me hicieran preguntas Para grabarle este video Hace unos días en la pestaña comunidad Que quizás a ustedes se les olvidó Pero a mí no se me ha olvidado Y yo siempre les cumplo lo que les prometo Me demoro un poquito, pero yo lo cumplo Pues aquí les va este video Que además es para celebrar Que ya llegamos a los 4.000 suscriptores en el canal Y también para celebrar que ya tenemos un añito en YouTube Y antes de comenzar contestándoles sus preguntas Que hay, mi madre ¿Qué preguntas? Quiero darles las gracias a todos ustedes Por todo el apoyo que me han dado en este año Por todos los que me siguen en Instagram Por todos los que me siguen por aquí Que no se pierden un video Que me dan like, que me comentan Que se ríen conmigo Yo también disfruto muchísimo con ustedes Y estoy súper feliz De que tengamos esta linda comunidad en este canal Que trata sobre mi vida en los Estados Unidos Y que a veces obviamente le hacemos videos así Un poco más Randomly Y locos Como este Así que voy a empezar con la primera bebecita del canal Que se llama Irene Gasser Y me pregunta ¿Has tenido más de 5 trabajos antes de YouTube? Pues sí No solamente 5 Sino que he tenido como 10 trabajos antes de YouTube Ana Patricia Rodríguez pregunta ¿Ayudas a tus paisanos cubanos Cuando llegan nuevos a Estados Unidos? Sí Ana Patricia Este canal es un ejemplo De que ayudo No solamente a mis paisanos cubanos Sino a todos los países A todas las nacionalidades Y a todos los interesados en vivir en Estados Unidos Porque esta es la razón del canal Que con mis experiencias Ustedes aprendan Para que no les pase lo que a mí me pasó Y también para que de una forma u otra Puedan tener las mismas oportunidades Que yo he tenido Y poder compartir todos esos conocimientos que yo sé Ahora Con esto de las ayudas También hay una cosa Yo ayudo y doy muchísima información Los que me siguen por Instagram Saben que yo siempre estoy accesible Respondiéndoles todas las preguntas que tienen Y contesto sus comentarios lo antes posible Yo ayudo Digamos que doy la vara para pescar Y enseño a pescar Pero no doy el pescado Porque tampoco es que ahora Les voy a abrir la boca a las personas Y les voy a echar la comida en la boca Como los pajaritos No Uno ayuda y enseña Y dice dónde hay Ahora Las cosas también Hay que hacerlas por los medios de uno Porque por el hecho de ser cubanos A veces estamos un poquito mal acostumbrados Y no tenemos la costumbre De salir a estudiar De salir a buscar las cosas Y de que salir a resolver Porque tenemos ese concepto De que cuando llegamos afuera O cuando llegamos a Estados Unidos Todo te lo dan Y te dan Y me dan esto Y me dan aquello Y me dan los papeles Y me dan lo otro Y las cosas no las dan Las cosas hay que ganárselas por mérito propio Las cosas hay que ganárselas Y el éxito con el sacrificio del trabajo Ahora La pregunta es Si ayudo Si ayudo Soy de las que piensan Que la información Hay que compartirla Por eso tengo el dicho en mi canal De que compartir Le hace bien al karma Y por eso les pido Que compartan mis videos Porque compartir Le hace bien a usted Porque al final La información está afuera Y como el dicho que dice El sol sale para todo el mundo Y tenemos que ser buenas personas Y ayudar a los demás Así que no solamente a los cubanos Sino a todo el mundo Del mundo mundial Y Ana Patricia También me pregunta Si tengo pensado viajar A otro país Afuera de los Estados Unidos Por supuesto que sí Quisiera viajar el mundo entero Es uno de los sueños que tengo Por supuesto Tengo una lista de prioridades A cumplir Así que espero que Ese sueño Se pueda empezar a realizar pronto Ay yo puedo decir Esa palabra en Youtube No Oh Michita Has hecho En lugares prohibidos Mi vida Pero por qué Uy usted me ha dicho Cada pregunta Si Y no me gustó Así que no lo hagan No lo hagan Marlin Prax Me pregunta Y además me dice No te enojes Como Oscar Alejandro Oscar Alejandro En serio se enojó Cuando tú le hiciste esa pregunta ¿Naciste loca O te creaste en el camino? Yo creo que loco se nace ¿Qué dices tú Coquito? Sí Las dos cosas Las dos cosas Que nací loca Y que con el tiempo Me fui agravando Me fui perfeccionando Nancy Díaz pregunta ¿Nunca te has arrepentido De vivir en los Estados Unidos? No No Nancy Creo que vivo en el mejor país del mundo Y cuando tengo mis momentos De crisis Porque las cosas son difíciles Pienso que muchísimas personas Se han muerto Por estar en este país Y me siento más que dichosa De que este bello país Me haya abierto las puertas Lizeth Hernández pregunta ¿Te gustaría hacer videos diferentes De organización y decoración? Lizeth No precisamente de organización y decoración Pero al final de este video Hay una sorpresita No solo para ti Sino para todo el mundo En esta comunidad Alfred Diepa ¿Vas a tener un bebé? No, Alfred Odalis Marrero pregunta ¿Te gustaría vivir del canto? Claro que me encantaría vivir del canto Sería una hipócrita Un yo no sé qué cosa Sería si yo le dijera Que no me gustaría vivir del canto Por supuesto Que a los cantantes profesionales A los actores A todo el tipo de artistas Nos encantaría vivir de lo que hacemos Pero desgraciadamente En esta ciudad Y aquí no se puede Yuneidis Montero pregunta Si soy familia de Castro Ruz Yuneidis Tengo el mismo apellido Que José Martín Lady Armas Cruz pregunta ¿Ya tu mamá viajó a los Estados Unidos? No, Lady Todavía no ha viajado Porque para mi mamá poder viajar Yo tengo que ser ciudadana americana Y aún no lo soy Y también me pregunta ¿Cuándo tendrás bebé? Bueno, pues ¿Cuándo tendré? ¿A ciencia cierta? No lo sé Porque a veces los bebés llegan Y no se planifican Pero de planificarlo a planificarlo No lo estamos planificando Por ahora eso no va a pasar Lucía Suárez me pregunta Que ¿Quién cocina en la casa? Si Coquito o yo Eh, cocinamos los dos Lucía Coquito hace un potaje exquisito Yo cocino más que él Obviamente Pero él cocina más rico que yo Eso te lo garantizo Dianely Barba en Blanco pregunta ¿Te gustaría ser mamá? Bueno, Dianely Si por alguna casualidad Fuera a ser mamá Sería mamá Pero por ahora Por ahora No me gustaría ser mamá El vigilante ¿Qué tipo de vigilante es? Bueno El vigilante Tú, tú mismo Que me estás mirando Preguntas ¿Has pensado vivir en otro estado? Por supuesto Que he pensado mudarme Hacia otro estado Me encantaría No solo mudarme Sino conocer los Estados Unidos Completos Y si aparece una oportunidad Mejor que la que tenemos aquí Por supuesto Que me encantaría Taslina Fatia pregunta ¿Tienes amistades cubanas en Miami? ¿Por qué sí y por qué no? Tengo muchísimas amistades cubanas Y no cubanas Porque la posibilidad De vivir en esta bella ciudad Tan cosmopolita Con personas de todas partes del mundo Me da la posibilidad De conocer a personas De todas partes del mundo Tengo muchísimas amistades cubanas Que me han apoyado Me han brindado muchísima ayuda Al llegar aquí Que yo no pensé Que iba a tener ayuda Por parte de ellas Porque sencillamente Hemos estado alejados Con el tiempo El tiempo pasa Ellos han venido primero que yo Sin embargo Me han ofrecido un apoyo Incondicional No solo con el canal Sino que nos llamamos Y también A pesar de lo bombulsa Que es la vida aquí Hacemos todo lo posible Por ver En cambio He tenido otras amistades Que he pensado Que iba a recibir Muchísimo más apoyo de ellas En cambio No fue así Hubo personas Que yo pensé Que iba a tener Más apoyo de ellas Y no las tuve Yo creo que eso Es tema para otro video Así que gracias Por la preguntita Porque creo Que eso va a ser Un buen video Para este canal ¿Qué carrera te gustaría estudiar En los Estados Unidos? También me preguntas La carrera Que estoy estudiando En este momento Que no es una Carrera Universitaria Pero bueno Vamos a llamarle carrera Y esa pregunta específicamente Te la voy a responder Al final del video Así que Lo dejamos pendiente Y quédate hasta el final Lisbeth Hernández ¿No piensan tener niños? Esa pregunta Tan recurrente Con respecto a los niños Y el embarazo Que se la voy a contestar En un video Pero Lisbeth Por ahora No Marielena Alameda Pregunta ¿Te gustaría mudarte A un lugar más grande Para así poder tener espacio Para hacer tu video Y poder tener un bebé Marielena La respuesta es Si me gustaría Mudarme para un lugar Más grande Por supuesto Para tener No uno Sino dos Tres Set de filmación Y poder poner Los instrumentos De nosotros Poquito su drone Yo mi piano Y tener muchísimo más espacio Porque de hecho Lo necesitamos Para eso Pero poder tener un bebé No Para eso No Pero para sí Para tener más espacio Por supuesto que sí Nos gustaría Pero no creo Que realmente vaya a pasar Por ahora Ángel Tadeo Pregunta ¿Cuántos años tienes? Angelito Mi vida Me niego a contestarte Las mujeres No dicen la edad No 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 Tengo más de tres Cerré Madre 92 10 27 En Instagram Te estoy haciendo promoción En Instagram Pregunta ¿Te cae mal La youtuber cubana Anita Consui? No Madre No me cae mal Ningún colega youtuber No me caen Ni bien Ni mal Sencillamente son colegas Hay personas que sigo Y hay personas que no sigo Hay personas que admiro Hay personas que nada No pasa nada Pero no No me caen mal Y personalmente Anita Consui No la sigo Pero eso no quiere decir Que la odios O te caigan mal Porque de mal Caerme mal No me cae mal Nada Y hablando de colegas Alfonso Vargas Torre Que es un colega youtuber Mexicano Me pregunta Antes de contestarte Alfonso Muchísimas gracias Por esta pregunta Porque como tantos youtubers Ven mi canal Yo estoy segura Que esta respuesta Que te voy a dar Va a ayudar muchísimo No solo a nosotros Sino a muchísimos más youtubers Que quizás Pueden estar En esta situación Así que Alfonso Vargas Torre Me pregunta Ante las dificultades Que a veces se presentan En Youtube ¿Has pensado Dejar de hacer videos? No Alfonso Nunca he pensado Dejar de hacer videos Por lo menos en este año Que llevo Nunca me ha pasado Por la cabeza Amo hacer videos Me encanta Me apasiona Lo sufro Como lo sufrimos Creo que todos Los problemas Las cosas Que pasan en la plataforma Que nosotros Nada más sabemos Lo que pasa Pero obviamente Hay que buscar Otras alternativas Y habrá que buscar Otras alternativas Porque no es ahora Como que vamos a ser Soñadores Y vamos a hacer videos La vida entera Y de que vamos a vivir Y de que vamos a comer Porque para nadie Es un secreto Que hacer videos Lleva muchísimo tiempo Muchísimo trabajo Y no somos eléctricos Hay que comer Hay que pagar El techo donde vivimos Y habrá que buscar Muchísimas más opciones Y otro tipo de emprendimiento Pero creo que Voy a hacer videos Por muchísimo tiempo Porque uno no deja De hacer lo que uno Ama en la vida Porque ese es El alimento Para el alma Y esto se hace Por amor Por pasión Porque nos gusta Igual que el canto Yo nunca voy a dejar De cantar Yo sigo cantando En el baño En karaoke Donde sea En instagram Que vivo haciendo Historias cantando Yo no voy a dejar De cantar Obviamente Pero claro Que si habrá que buscar Otras alternativas Pero no pienso Dejar de hacer videos Así que Ay carirru para rato Y hablando de videos Voy para mi última pregunta Zulet Cruz Y no solamente Zulet Cruz A la que le mando Un besito desde aquí Porque es mi amiga Desde Cuba No solamente tú Mi vida Zulet Otras personas más Me están preguntando ¿Qué estoy estudiando? Pues dale click A la carita De aquí abajo Que aquí te vas a enterar De qué es lo que estoy estudiando Nos vemos en la próxima Gracias por todo este año De felicidad Y recuerda No dejes de soñar despierto Dale click A esta carita Que ahí vas a ver otro video Y te vas a enterar De ese chisme completo Bye bye